En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y que libranos del mal. Amén. Madre de nuestro Señor Jesucristo, y Madre nuestra en el orden de la gracia, María Santísima, intercede por nosotros para este encuentro, para cada una de las sesiones que tendremos, y para el provecho que Dios quiere que obtengamos de este momento. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es una alegría y una bendición poder encontrarnos nuevamente. Nuestro tema en esta ocasión, lo que vamos a desarrollar en estos encuentros, lleva por título, criterios esenciales de vida espiritual. Este es el primero de diez encuentros que tendremos, si Dios permite. Y el tema para este primer encuentro es la metáfora del camino. Para ubicarnos, yo creo que lo mejor es recordar algo, y está sintetizado en dos palabras. La palabra sanidad y la palabra santidad. ¿A qué viene Dios a nuestra vida? Viene a traer esas dos palabras. Sanidad y santidad. Es una bella síntesis. ¿Por qué necesitamos sanidad? ¿Por qué necesitamos ser sanados? Porque el pecado ha hecho devastación en nosotros. No solamente en nosotros como personas, sino en el mundo. En nuestras familias. En nuestro país. En nuestros campos. En nuestras ciudades. Entonces, el pecado en sus diversas formas. Pecado de egoísmo, pecado de codicia, pecado de lujuria, pecado de envidia, pecado de ira. Es decir, cada pecado es como una herida más que se le inflige a la humanidad. Entonces, es necesaria la acción de la gracia que nos viene por nuestro Señor Jesucristo para poder ser sanados. Ese es el primer objetivo. Sanidad. Sanidad. Una gran parte de nuestra vida cristiana tiene que ver con la sanidad. Y nunca hay que descuidar esta palabra. Porque hasta cierto punto es un requisito para la otra palabra, que es la palabra santidad. ¿Por qué es un requisito? Porque una persona que necesita sanación es una persona que seguramente va a buscar lo que le hace falta. Y mientras estás buscando lo que te hace falta, no estás buscando plenamente a Dios. Se parece a una de las frases que oíamos del maestro Eckhart en la lectura. Mientras estamos buscando algunos bienes, no terminamos de buscar al que es el bien por excelencia, que es Dios. Entonces, ¿qué le pasa a una persona cuando está herida? Una persona cuando está sufriendo consecuencias del pecado. Que puede ser pecado propio o puede ser pecado de otra persona. Eso también pasa. Por ejemplo, si una persona sufrió violencia en su infancia, ese pecado no fue de la persona. Pero sin duda necesita sanación de eso que sufrió. Entonces, la sanación tiene que ver con lo que yo he hecho, que es daño que yo me he causado. Pero también tiene que ver con lo que otras personas han hecho en mi vida. Esa es la parte de la sanidad. La segunda palabra es muy importante, de hecho es la más importante, y es la palabra santidad. La Biblia es muy clara en decirnos que solo Dios es santo. Dios es el único santo. Él es el completamente otro. Él es no solo infinito en su poder, en su sabiduría, sino que Dios es infinito sobre todo por la santidad. Lo que más nos distancia de Dios es el pecado, indudablemente. Entonces, la santidad es la culminación de la victoria sobre el pecado. ¿En qué sentido? En el sentido de que la verdadera santidad es comunión con Dios. La verdadera santidad significa llegar a la comunión con Dios. Tener en cuenta, por favor, primera carta de Juan, capítulo primero, versículos, puede ser como del uno al cuatro, más o menos. Ahí tenemos lo que nos ofrece la Sagrada Escritura. Es decir, que nosotros estamos llamados a la comunión con Dios. Dice la primera carta de Juan, esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A eso es a lo que estamos llamados, a tener verdadera unión. El pecado es separación, el pecado es división, es ruptura, rebeldía, oposición, desobediencia. Mientras tanto, la victoria completa sobre el pecado, la total victoria sobre el pecado, es comunión. Comunión significa esa perfecta adhesión al misterio divino. Hasta el punto de lo que dice la primera carta de Pedro, que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Hechos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que realmente Dios llega a vivir en nosotros. Este es el misterio grande de la comunión. Entonces, ¿qué es lo que busca la sanidad? La sanidad lo que busca es, precisamente, corregir las heridas, corregir las deficiencias que ha dejado el pecado. Recuerda que puede ser pecado propio o puede ser pecado de otras personas. Nosotros no hemos venido a un mundo sano. Hemos venido a un mundo que está enfermo. Y no hemos venido a familias perfectas. Seguramente tenemos bellos recuerdos de nuestras familias, pero seguramente también tenemos cosas que lamentamos, cosas que hicieron falta, cosas que no tuvimos. Entonces, la sanidad trata de reparar la devastación que hizo el pecado. Mientras tanto, mientras tanto, la santidad quiere llevarnos a la comunión con Dios. Entonces, el gran criterio es sanidad y santidad. Sanidad y santidad. Como nosotros no estamos en esa situación de sanidad y santidad, entonces tenemos un camino por recorrer. Un camino. Esa es la razón por la que aparece la idea del camino. ¿Por qué hay que recorrer un camino? Porque yo estoy llamado a ser verdaderamente sano. Estoy llamado a la sanidad. Es más, estoy llamado a la santidad. Pero ¿ya estoy completamente sano? Tal vez no. ¿Ya soy santo? Seguramente no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer un camino. Por eso, la metáfora más común, la metáfora más frecuente cuando se trata de hablar de vida espiritual es siempre la metáfora del camino. Ya nos damos cuenta por qué. Porque aquello a lo que estamos llamados no lo somos todavía. Nosotros no somos ni verdaderamente sanos, ni verdaderamente santos. Y esa sanidad la requiere uno ¿cuándo? La requiere uno toda la vida. Esa sanidad se requiere toda la vida. Eso no es únicamente cuando uno es joven. Es muy triste a veces encontrarse uno con personas que incluso llevan años de vida religiosa y sin embargo no han podido sanar algunas cosas. Eso da mucho dolor. ¿Por qué? Porque, como ya explicábamos, la persona que carece de verdadera sanidad está siempre buscando eso. Es como la persona que tiene un dolor. Pensemos en una persona que sufre de muchos dolores de cabeza. Esa persona puede querer muchas cosas pero como que siempre el tema del dolor de cabeza está ahí y siempre quisiera quitarse ese fastidioso dolor de cabeza que a veces es más fuerte, que a veces es menos fuerte. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante. Pero nuestro curso, nuestro encuentro, no está dedicado a sanidad y santidad. De hecho, en el canal de YouTube de este servidor hay una pequeña colección, hay una lista de reproducción que se llama así Sanidad y Santidad. Pero no vamos a hablar de eso. ¿De qué vamos a hablar entonces? Pues vamos a hablar del camino. Pero antes de hablar del camino yo quiero explicar un poco qué quiere decir este arbolito que tenemos aquí y este otro arbolito que tenemos acá el árbol de la cruz. ¿Por qué tenemos esos árboles ahí? Este primer arbolito nos recuerda el árbol de la ciencia, del bien y del mal y nos recuerda el paraíso. Y este otro arbolito, el árbol de la cruz nos recuerda lo que parece totalmente contrario al paraíso. Es decir, pues el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento del Gólgota, el sufrimiento de la pasión la dolorosísima pasión de nuestro Señor Jesucristo. La comparación entre estos dos árboles ha estado muy frecuentemente en los escritos de los santos, los místicos, los doctores de la iglesia. Por eso incluso en las ceremonias de Semana Santa se canta eso, ¿no? Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Eso se canta en Semana Santa. Entonces, podemos decir que nuestra salvación, nuestro camino entero está entre dos árboles, entre el árbol del paraíso y el árbol de la cruz. Pero hay una cosa, no solo se parecen en que ambos son de madera, sino que hay otro parecido más profundo. Si tú lo miras bien, en el árbol del paraíso no aparecía movimiento. No había movimiento. En el árbol del paraíso, es decir, en el paraíso no había movimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos no tenían que irse a ninguna parte. Adán y Eva estaban, parece que, muy bien ahí, no tenían que irse a ninguna parte. Y en el árbol de la cruz encontramos a nuestro Señor crucificado. Es decir, impedido de todo, ¿qué? De todo movimiento. Aquí no hay movimiento. Esta es como una felicidad estática, plena. Mejor dicho, estática, por ser plena. Y aquí tenemos un dolor estático, un dolor del que no se puede escapar, el horroroso dolor de la cruz. Aquí no hay movimiento, porque parece que todo es felicidad. Aquí no hay movimiento, porque todo es tortura. Pero entre esos dos árboles que no permiten movimiento, entre esos dos árboles estamos nosotros que sí tenemos movimiento y tenemos que avanzar por este camino. El movimiento aparece varias veces en la Biblia. ¿Cuál es el primer movimiento que aparece? Si haces buena memoria, recordarás que el primer movimiento que aparece es cuando el hombre y su mujer huyen de Dios. Tratan de esconderse. Ahí empieza el movimiento. Ya no soportan la mirada de Dios. Ya quieren esconderse. Ahí tenemos el primer movimiento. Es un movimiento de huida. ¿Cuál es el segundo movimiento que aparece en la Biblia? Estamos hablando del capítulo tercero del libro del Génesis. ¿Cuál es el segundo movimiento que aparece? Dios que sale a buscar a su criatura. Incluso le hace esta pregunta. ¿Qué le pregunta? ¿Dónde estás? Te has movido. El pecado te ha hecho huir. ¿Dónde estás? Esas primeras páginas de la Biblia nos están mostrando algo interesantísimo. Nos están mostrando que el pecado siempre es huida pero nos están mostrando también la misericordia de un Dios que sale a buscar a su criatura amada. Es decir al ser humano. Dios que va en búsqueda del hombre. Entonces Dios se pone en movimiento y le pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno después de que Dios declara la terrible situación del hombre que ha pecado ¿Qué sucede? Pues sucede que lo saca del paraíso. Ese es el siguiente movimiento. Lo saca del paraíso. El primer movimiento ¿Qué nombre le vamos a dar? Pues es huida ¿no? Es una huida ¿Es el movimiento propio de qué? Es el movimiento propio de la mala conciencia es el movimiento propio de la persona que sabe lo que ha hecho. ¿Cuál es el nombre que eso tiene? Ese primer movimiento se llama remordimiento remordimiento se da cuenta que ya Dios ya Dios no es su aliado ya no puede estar con Dios segundo movimiento es la misericordia la misericordia de Dios el tercer movimiento uno podría decir que es el castigo el tercer movimiento uno diría que es el castigo pero espérate no vayamos tan rápido no vayamos tan rápido hay una gran diferencia en la manera como Dios le habla al hombre y a la mujer por una parte y la manera como le habla a la serpiente es muy llamativo acuérdese que uno tiene que leer la sagrada escritura con toda la atención es muy llamativo tiene que llamarnos poderosamente la atención que el hombre y la mujer son sacados del paraíso mientras que la serpiente no eso tiene que llamarnos la atención claramente hay una diferencia entre la serpiente y la criatura humana a la serpiente solo se le declara condenación serás maldita comerás polvo todos los días de tu vida además con la serpiente no hay diálogo en cambio con el ser humano tanto con el hombre como con la mujer si hay diálogo diálogo que lleva a la verdad de lo que ha hecho el hombre diálogo que lleva al arrepentimiento por lo menos invita al arrepentimiento a la serpiente no se le invita a arrepentirse no hay diálogo con la serpiente entonces cuando uno analiza la diferencia que hay entre el modo como dios trata al hombre y la mujer por una parte y la manera como trata a la serpiente a que conclusión puede llegar que la expulsión del paraíso no es simplemente castigo la idea de que dios al sacarlos del paraíso simplemente estaba desahogando su rabia su ira es una idea equivocada porque trató distinto al hombre y a la mujer de como trató la serpiente además hay otro dato cuando el hombre y la mujer ese pasaje es infinito es un pasaje demasiado bello cuando el hombre y la mujer pecan ellos tratan de esconderse no acuérdate que es la huida la huida propia al remordimiento y ellos se hacen unos vestiditos unos vestiditos con hojas árboles hojas y se arropan ahí con esas hojas pero que nos dice la escritura que Dios les hizo les hizo unos vestidos eso eso está indicando algo es decir hay una especie hay una especie de ternura hay una ternura de Dios es verdad que les habla fuerte pero les habla fuerte para llevarlos a la verdad y llevándolos a la verdad llevarlos al arrepentimiento entonces no se debe hablar simplemente de que los pone en movimiento como si fuera un castigo si fuera solamente castigo pues él trataría igual a la serpiente al hombre y a la mujer los trataría igual pero no los trató igual no los trató igual y los tres habían sido desobedientes claramente siendo peor la desobediencia a la serpiente pero los tres habían sido desobedientes contrarios a Dios rebeldes contra Dios que concluimos de esto concluimos que el movimiento que Dios les pone no es simplemente un que un castigo no es solamente un castigo entonces como llamaremos ese movimiento el primer movimiento se llama remordimiento el remordimiento que hace cobarde el pecado a cobarda la persona que se esconde la persona que no sostiene la mirada la persona que trata de ocultarse el que obra la verdad viene a la luz dice Juan capítulo 3 y sus obras quedan de manifiesto y son según Dios entonces el primer movimiento es remordimiento que trae cobardía el segundo movimiento dijimos que era el movimiento de Dios y que es que misericordia la compasión de Dios misericordia y el tercer movimiento entonces como lo llamaremos pues no es simplemente castigo tampoco es que Dios los aplauda pero entonces como llamamos eso gracias a Dios hay una palabra bíblica que nos ayuda para describir ese movimiento ese movimiento se llama conversión es decir Dios los pone aquí al principio de un camino los pone en camino camino de qué pues camino de conversión a que se conviertan a que experimenten las consecuencias del pecado aquí hay una gran lección fíjate la manera como obró Dios con ellos Dios hizo tres cosas con ellos mucha atención por favor que esto es necesario escribirlo sobre todo para hacer el gran resumen que habrá que hacer después tres cosas hace Dios con ellos primero Dios los conduce a la verdad y al arrepentimiento para eso es el diálogo que tiene con ellos primero Dios los conduce a la verdad segundo Dios les muestra la causa profunda la causa profunda de qué la causa profunda de su pecado esa causa profunda está afuera del ser humano pero ellos le han dado paso adentro cuál es la causa profunda el demonio el demonio que los ha tentado entonces Dios les muestra la causa profunda del pecado primero los lleva al arrepentimiento segundo les muestra la causa profunda y tercero les hace experimentar las consecuencias de su pecado les hace experimentar consecuencias ¿por qué es importante experimentar las consecuencias? porque la persona que experimenta consecuencias es la persona que descubre la mentira que hay en el pecado el pecado siempre se vende como si fuera una ventaja como si fuera una ganancia siempre siempre se presenta así de hecho así fue como obró la serpiente ¿no? les dijo seréis como dioses y luego dice viendo la mujer que el fruto era deleitable a la vista delicioso de comer y que daba sabiduría comió y le dio al esposo que también comió entonces las tres cosas que hizo Dios fue revelarles la verdad de su culpa revelarles la verdad de la causa profunda del pecado y revelarles la verdad de las consecuencias del pecado es decir que lo que Dios les regaló fue tres poderosas verdades y esto es muy importante porque esas tres poderosas verdades son las mismas que Dios nos regala cuando busca nuestra conversión veamos brevemente que es lo que sucede con esas tres grandes verdades veamos como se aplican a nosotros mira las tres grandes verdades funcionan de esta manera primero Dios te hace ver que obraste mal Dios segundo viene el segundo punto segundo punto Dios te hace ver que tú no eres enteramente malo y tercero Dios te hace ver que fuiste engañado que hay una mentira eso es lo que sucede en cada conversión así por ejemplo pensemos en una persona que tiene un vicio digamos el alcoholismo una persona que es alcohólica esa persona necesita darse cuenta que si tiene un problema necesita darse cuenta que su caso no está perdido esa es la segunda su caso no está perdido y la tercera ¿cuál es? tiene que experimentar las consecuencias de su pecado para que salga de él porque si no experimenta las consecuencias creerá que se puede pecar impunemente entonces ¿cuáles son los tres primeros movimientos que nos presenta la Biblia? el movimiento el primer movimiento fue del hombre el hombre empecatado ¿qué fue lo que hizo? remordimiento remordimiento que lleva a la cobardía es el movimiento propio del cobarde segundo es el movimiento de Dios es el movimiento propio del compasivo tercero Dios pone en movimiento al hombre ¿movimiento de qué? ¿de qué? de conversión lo pone en ruta de conversión ¿cómo lo pone en ruta de conversión? revelándole tres verdades ¿qué son cuáles? lo primero date cuenta de lo que has hecho has pecado segundo date cuenta de que tú no eres enteramente malo y tercero date cuenta por qué camino no ibas ¿cuáles son las consecuencias de tu pecado? quiero hacer una pequeña aclaración sobre esto segundo de por qué es tan importante hacerle ver a una persona que no es enteramente mala cuando una persona se considera enteramente mala la persona cae en algo horrible que se llama desesperación eso lo ve uno de sacerdote uno le toca ver eso hay personas que sienten que no tienen perdón hay personas que sienten que nunca podrán recuperar la inocencia nunca podrán recuperar la pureza nunca podrán recuperar la alegría nunca podrán recuperar la confianza cuando una persona siente yo nunca podré recuperar la alegría o la confianza o la pureza o cualquiera de estas que he dicho esa persona es como si sintiera que hay algo dentro de mí que está tan dañado que nadie puede sanarlo eso se llama desesperación hay que vencer la desesperación uno no puede caer en la desesperación por eso Dios al mostrar a la serpiente porque era tan importante que Dios declarara sentencia contra la serpiente la sentencia contra la serpiente ya la había declarado Dios antes de la creación visible acuérdate que la serpiente pues es el demonio y ya sabes que el demonio pues se había revelado contra Dios antes de la creación visible y ya sabes que la condena contra el demonio es anterior a la creación visible eso ya estaba claro ya estaba claro ¿por qué Dios entonces pronuncia en voz alta la sentencia contra la serpiente? ¿por qué? si ya estaba condenada desde antes de la creación visible ¿por qué entonces pronuncia sentencia contra la serpiente? la serpiente ya sabía la sentencia por eso la serpiente no le habla nada a Dios en ese relato la serpiente calladita no habla nada sabe que ahí está el majestuoso ahí está el poderoso y sabe que ya no tiene nada que decir ahí entonces ¿por qué Dios le habla a la serpiente formulando una condena que ya existía? ¿por qué? porque era importante que el hombre y la mujer escucharan la sentencia para que supieran que el origen del mal no son ellos yo no soy el origen del mal y ese saber uno que uno no es el origen del mal es decir saber uno que uno no es completamente malo eso es lo que siembra la primera esperanza a esto lo podríamos llamar el germen de la esperanza Dios al declarar con voz audible para los seres humanos al poder declarar al declarar ¿qué fue lo que declaró? pues la sentencia de la serpiente ¿qué es lo que estaba haciendo? estaba liberando al ser humano o sea que la sentencia contra la serpiente oída por estos seres humanos ¿qué papel cumplían? liberarlos ¿liberarlos de qué? de la desesperación y entonces ¿para qué les pone a experimentar las consecuencias del pecado? ¿para qué? para liberarlos de otra cosa liberarlos del cinismo ¿qué es el cinismo? yo peco peco cuando quiera y como quiera yo peco eso se llama cinismo entonces revelándoles que son pecadores les liberó de la mentira revelándoles que el demonio es la causa profunda los liberó de la desesperación y revelándoles las consecuencias del pecado al expulsarlos del paraíso los liberó ¿de qué los liberó? del cinismo así me gusta gente atenta gente que responde de eso es de lo que se trata entonces los liberó de tres cosas es un relato bellísimo bellísimo bueno toda la Biblia es hermosísima pero fíjate lo que hay ahí los liberó de la mentira de creerse buenos ah yo me escondo y nadie se da cuenta no señor los liberó de la mentira segundo los liberó de la desesperación que es en lo que podría caer yo bueno tercero los liberó los liberó ¿de qué? del cinismo ¿y en qué consiste el cinismo? yo puedo pecar y no pasa nada de esa manera los liberó y después de que los liberó de todo eso los puso en una ruta que se llama ruta de qué? de conversión es una ruta larga hasta que logren dos cosas que están aquí que se llaman sanidad y santidad ese es el mapa bueno ahora le voy a contar con lo cual prácticamente estamos llegando a la conclusión de esta primera sesión este es el camino precioso es el camino precioso que va hacia la sanidad y la santidad vamos a ver esto que tal escribe aquí aquí escribimos sanidad y escribimos santidad hay dos maneras de ayudar en ese camino hay una manera grande majestuosa solemne que es la manera como nos ayudan los grandes maestros de la vida espiritual a esos llamamos los doctores de la iglesia los padres de la iglesia los padres y doctores de la iglesia son unas luminarias preciosas que nos ha dejado Dios en la iglesia y nos ayudan en esta dirección es decir nos ayudan a avanzar en este camino es decir hay dos maneras de ayudar en el camino una manera de ayudar en el camino es guiando el camino quienes son los guías pues los guías son los santos los grandes místicos los grandes doctores los padres de la iglesia de los cuales nos beneficiamos todos entonces uno se acerca a esos grandes místicos y uno aprende cosas y uno corrige errores y uno va avanzando poco a poco va avanzando hacia la sanidad y santidad esa es la manera la manera grande de ayudar esa es la manera grande entonces cuando usted se acerca a los escritos de una Teresa de Jesús de un San Juan de la Cruz de una Catalina de Siena de un Maestro Écar y usted va entendiendo y siguiendo ese camino usted está siendo guiado usted está siendo guiado esa es la manera grande de ayudar en el camino pero hay otra manera que se llama la manera pequeña de ayudar en el camino esa manera pequeña es la que vamos a hacer en este encuentro nosotros nos vamos a seguir aquí por la manera pequeña y cuál es la manera pequeñita debemos ser conscientes de que nosotros pues somos pequeños debemos ser conscientes de eso y sobre todo ustedes se dan cuenta que lo que yo hago cuando hablo de estos temas pues es apoyarme en la Sagrada Escritura y apoyarme en los doctores de la iglesia yo no pretendo enseñar nada que sea mío o sea yo sigo también esta guía que es la guía grande esa es la manera grande entonces la manera chiquita o pequeñita cuál es la manera pequeñita la manera pequeñita de guiar se representa por medio de esta línea y por medio de esta otra línea resulta que hay un texto que dice en el libro del Deuteronomio no te desvíes ¿cierto? así dice no te desvíes ni a derecha ni a izquierda es decir se le advierte al pueblo de Dios es necesario que usted no se vaya a salir del camino es decir es el camino de las advertencias entonces ¿cuáles son las formas de ayudar en el camino? las formas de ayudar son dos se puede ayudar de la forma grande vamos a llamarla la forma grande y la forma pequeña la forma grande de ayudar en el camino es lo que han hecho los grandes santos esa gente es una gran bendición para nosotros es maravilloso que existan un San Gregorio Nacianceno Gregorio Niceno Basilio Magno Máximo Confesor Juan Damaceno por supuesto San Benito San Agustín Santo Tomás esa es la gente que nos ayuda en la forma grande ¿cuál es la forma grande? guiando esas son las flechas que están aquí y la forma pequeñita la forma pequeñita ¿cuál es? la forma pequeñita es advirtiendo entonces la forma grande ¿cómo era la forma grande? guiar y la forma pequeña advertir entonces nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a hacer la forma pequeña o sea que lo que vamos a tener sobre todo lo que vamos a tener habrá por supuesto algunas palabras de guía pero lo que más vamos a tener a lo largo de este encuentro es advertencias y esas advertencias ¿qué son? pues esas advertencias son los criterios por eso lo llamamos aquí ¿dónde está allá? criterios esenciales entonces ¿cuál es el papel de los criterios? que ese llamado que Dios le hizo a usted un llamado de conversión permanente un llamado para que usted llegue a la sanidad y a la santidad que ese llamado no se vaya a perder que usted no se vaya a extraviar porque siendo un camino tan largo y con unos abismos tan profundos con unas fieras de las que nos habla Juan de la Cruz con unas fieras terribles y con unas flores venenosas que atraen y que engolosinan y que detienen siendo así de peligroso el camino usted necesita advertencias entonces ¿cuáles son las dos cosas que se necesitan? guía y advertencias la forma grande es la guía los padres los doctores los grandes santos uno tiene que acercarse a los grandes a los grandes una persona como este servidor ¿qué puede hacer? yo puedo ayudar sobre todo en la forma pequeña es decir hombre uno puede dar algunas cuantas advertencias como cuando usted va por un camino usted ha visto que en la mayor parte de las carreteras siempre hay unas líneas en el borde y esas líneas están hechas usualmente de una pintura que ayuda a que usted diga cuidado me voy a salir del camino o sea le está mostrando el límite eso se llama estas líneas de aquí se llaman las advertencias y estas flechas se llaman la guía entonces uno tiene que tener una buena guía que para eso están estos grandes santos y uno también tiene que tener oído para unas cuantas advertencias a esas advertencias esas las que aquí llamamos criterios esenciales igual este curso se hubiera podido llamar advertencia sobre vida espiritual igual se hubiera podido llamar es decir es una forma pequeña una forma pequeña pero usted se dará cuenta que la forma pequeña también es necesaria porque que sacamos con que usted tenga un poderoso motor que le puede llevar muy rápidamente pero si le lleva rápidamente al abismo entonces para que le sirvió el motor entonces usted necesita también advertencias esas advertencias son las que nosotros vamos a ir encontrando a partir de nuestra siguiente sesión gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era desde el principio ahora y siempre por nuestros hijos de los hijos y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo